Horóscopo de Piscis para hoy, 20 de enero. Este día tendrás sorpresas agradables en la economía Piscis, la cosa irá bien. Tienes la mente llena de gastos y cuentas, empezarás a administrarte mejor. En tu trabajo te irá bastante bien, incluso mejor de lo que esperabas. Si no tienes pareja, te encuentras en una gran época para conocer gente. Te llegarán noticias favorables con respecto a la familia en el día de hoy. Tendrás que armarte de paciencia con la familia, pero te compensará. Conocerás gente nueva y puede que incluso a alguien para una nueva relación de amor. Empieza a controlar tu alimentación y a llevar un régimen de vida más sano. Saldrás y harás lo que sea para evitar la monotonía, y lo conseguirás. Deberías dedicar más tiempo al ocio y a relajarte, no todo son obligaciones. Vas a estar con mucha tranquilidad y te dedicarás a resolver tus asuntos este día. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.